Hola amigos de Caracol TV, yo soy A.J. Rúa y vengo a presentarles mi nuevo álbum, Estos Días, Esas Noches. A.J. Rúa es un músico de la ciudad de Medellín, estuvo mucho tiempo tocando en una banda de rock and roll importante de la ciudad que se llamaba Ray Gordiflón y de hace un par de años lanzó su proyecto como solista. Rúa le canta a la vida porque la vida es de altibajos, entonces hay amor, hay desamor, hay momentos en los que me siento un poco más social, hay momentos en los que extraño, hay momentos en los que me siento feliz, es hablar de la vida, estos días y esas noches nacen de un montón de canciones que tenía escritas hacía mucho tiempo, que quería producir pero que no había encontrado la oportunidad de hacerlo, es como la recopilación de muchísimos años, años en los que hubo días felices, pero que también hubo noches obviamente porque la vida es de arriba hacia abajo, entonces es como la recopilación de un montón de años de vida. Historias que nos suceden a todos, historias como hay de amor, hay desamor, hay de un poquito de fiesta también, que la vida está hecha de fiesta también, hay felicidad, hay tristeza, hay rap, hay posa nova, hay rock and roll, hay reggae, hay un poquito de salsa, no puedo negar la raíz, ¿no? Se encuentran un poquito de todo, es un álbum muy fácil de escuchar. La grabación de estos días y esas noches fue básicamente cumplir un sueño y fue hacerla al aire libre y en Live Session Multitrack, es decir, todos los músicos grabando al mismo tiempo, porque me parece que un disco debería ser la representación de lo que es un artista en vivo, entonces incluso el álbum es crudo, no hay correcciones de nada, porque lo que se encuentra la gente en el álbum es lo que se va a encontrar en un concierto, quizá en un concierto se encuentra algo más. Ahora me voy de gira, voy a estar de gira en octubre en el Eje Cafetero, en Medellín, en Bogotá y en la Costa Atlántica. Es un reto, es enfrentarse a nuevas audiencias, obviamente presentar mi música a personas que quizá no la conocen, pero se trata también de eso, ir y poderse conectar con la gente y entender también cómo funciona esto de las giras en Colombia, ¿no? A corto plazo, obviamente, la meta fundamental es la gira, promover el álbum es muy importante para mí y a largo plazo, obviamente el próximo año estoy pensando en irme al exterior a mostrar mi música también, aunque ya he tenido oportunidades de estar por fuera, es importante siempre regresar, volver a martillar con la música y a que la gente la conozca aún más.